1, 2, 3 que no se nos calla cállate borracha silencio corriendo acción corte corte entonces Víctor entonces que sigue como que que mi hermano pues vámonos por unas frías pero ahora si nada ni nadie nos va a separar bueno esto es un pacto de hermanos bueno adelante buenas tardes disculpen en donde queda la iglesia en la iglesia que te pasa mi hermano corte papá papá quien te hizo esto y por que no hablas porque dijiste que no hablas es lo que venía maldito hipócrita a ver a ver a ver a ver bájale que no te estoy entendiendo nada a ver a ver bájale que no te estoy entendiendo nada hay un bájale que no te estoy entendiendo nada hay un bájale que no te estoy entendiendo nada papá papá quien te hizo esto corte vamos a ver vamos a ver ah no importa ahorita lo vamos a ir con la cara de él aquí mira aquí aquí en el tipo de pico para que veas la cara de él ándale dije que había conocido una mujer con la que yo me quería ser viejo y ahora resulta que es la misma con la que tú quieres tener hijos corte no les niego que los dos me gustan mucho y la verdad me encantaría ser los dos corte listo en la cámara sí una mi madre ya me lo contó todo mal amigo y bien tenía razón no vales la pena corte no les niego creo que los dos me encantan y me gustan mucho y la verdad me encantaría mucho ser la esposa de alguno de los dos pero la verdad no sé por cuál decidir con la misma y le dio un madrazo el caballo mi jefe aquí en la aquí en la arriba y de joven mi jefe en el dolor del madrazo del caballo es algo que nosotros no verdad corte eso ya no importa lo que te importa que estés tú bien respeto sí sí está bien me voy a perdonar la vida solo si me besas los pies mira cómo se humilla corre donde ellos hacen tu lunes ya por favor ya no se peleen ya acción mira sabes qué ya me estoy chingando mano no te hagas güey si sabes bien de qué te estoy hablando estoy hablando ya por favor ya no pegan acción quítate qué les pasa están locos los que pelean son amigos corte corte perro otra vez agárrenlo ustedes ustedes están locos y me acaban de conocer corte suéltame no me digas que no te gusto si tú y yo estamos hechos hechos no me digas que no te gusto si tú y yo estamos hechos el uno para el otro corte vieja este cabrón que se metió con mi novia corte acá con ellos tu novia estás loco si ella será mi esposa corte tu novia estás loco cabrón corte no les niego que los dos me encantan me gustan mucho y la verdad me encantaría mucho ser esposa de alguno de los dos pero la verdad no sé por cuál decidir órale les dije que conmigo no se juega ya te dijimos todo déjanos ir por favor déjanos ir que prometo que no vuelves a saber de nosotros qué dijeron ya los dejamos ir pues no te los dije muy clarito con el patrón no se juega corte como que parece que mi presencia aquí les causa mucha risa señores corte ahí se levanta no pues si no es su presencia si no lo que dice no pues si tanto asco de nada que se hace con el pueblo para qué viene usted podría venir donde usted quiera yo vengo aquí cuando yo quiero y no me voy de aquí porque no me pega mi regalada gana ¿cómo la veo? ¿cómo se ve que no saben quién es Máximo Carrillo? ¿cómo te ves? ¿tú riendo? mire yo vengo aquí cuando yo quiera y no me voy hasta que me pegue mi regalada gana ¿cómo la veo? ¿cómo se ve que no saben quién es Máximo Carrillo? ¿cuál fue? hola papito ¿cómo estás? ¿qué tenés? ¿por qué traes esa cara? ¿estás loca? ¿o qué diablos te pasa? por tu culpa Máximo está que no lo calienta ni el salón suéltame corto pues resulta que hoy llega la hija de don Gregorio Valle Rampa ah no, perdón otra vez acción eso que ni qué y yo siempre seremos hermanos ni nada ni nadie podrá romper nuestra amistad eso sí nuestra amistad está por encima de todo mi hermano hola chicos hola ¿ya saben la buena nueva? no mujer ¿y ahora qué chido me traes? corte no me gusta bueno si quieren saber hay andona de buena gente trayéndoles las buenas nuevas y mira cómo lo tratan a uno ya mujer ya dinos pues no lo sé no me tienen tan bueno corte con pues resulta que hoy llega la resulta que hoy llega Ramona la hija de don Gregorio pues resulta que hoy llega Ramona la hija de don Gregorio Valle corte silencio acción pues mira pues aunque tú y yo no llevemos la misma sangre somos más que hermanos corte corriendo acción que cosa corte pues mira eso que ni qué y yo siempre seremos hermanos ni nadie nadie podrá romper nuestra amistad eso sí hermano nuestra amistad está por encima de todo hola 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 que lo trae por acá corte otra corriendo acción eso que ni qué siempre se vemos hermanos ni nadie nadie podrá romper esta ¿qué? ¿qué? ¿cómo ves hija? ya estamos aquí y espérate que conozcas a Maximo ay yo no sé ni para qué te hice caso papá corte acción no se hable más vamos por unas heladas y que se arme la machaca corte bien acción ¿qué hay hermano? ¿qué plan para hoy? pues qué más divertirnos o qué ya te la sabes corte ¿qué más mi hermano? ¿qué plan para hoy? pues qué más pues divertirnos corte no es que es que es que es que ¿qué mi hermano? ¿qué plan para hoy? ah sin más nada más ¿por qué el día más empiezo? ¿estás loca? ¿qué diablos te pasa? por tu culpa Maximo está que no lo calienta en el sol listo es corriendo acción hola papito ¿cómo estás? ¿por qué te estás sacada? ¿estás loca? ¿o qué diablos te pasa? por tu culpa Maximo está que no lo calienta en el sol ¡cuéntame! corto pues fíjate que cualquiera de ellos dos sería mejor opción que tú ¡maldito perro! no si bien dicen por ahí que la basura siempre busca basura ¡llévensela! ¡súltenme! ¡súltenme desgraciado! ¡súltenme! ¡súltenme! ahora sí van a saber quién es Maximo Carrillo corto va a mover la cara de esos méndigos rancheros a ti chimo ¿sí lo viste? ¿sí? Maxio te suplico que le perdones la vida a mi hijo tu hijo me faltó al respeto cortame ¿teó bien, no? correda acción ¿estás bien? sí, gracias ayúdenme a levantar, por favor estás en el agua cuídate voy a acabar con Maximo acción ¿estás bien? sí, gracias ayuda mi alma cuídate que te vayan bien no me gustó no, no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó yo pensé que nada más te vas a levantar pues es que ahí se quedaron todos así como que y acuérdate hiciste esto te vas a la espalda no si estás bien sí sí acción hasta aquí llegaste cabrón el que se va a morir es otro desgraciado corto ahí está aquí como está la sangre ¿dónde está? en el guaguquilaya m aquí la sangre cuando se va a morir se va a morir y la sangre silencio silencio acción ah que pinches rancheros así es yo maté a sus padres y a mucha gente más y lo volvería a hacer hasta creen que van a poder contra nosotros malditos perros y sabes que es lo más yo estaba de frente estaba boca arriba máximo carrillo hasta aquí llegaste cabrón ya sabemos que mataste nuestras familias te vas a morir desgraciado corte este cabrón que se metió con mi novia corte agua agua así y para acá chocolate chocitos coca ya debes no se te nota la cara me loco como no listos no no más enojado enojado silencio espérame ¿cómo es eso? tu novia estás loco cabrón si ella será mi esposa corte por favor por favor no se vayan por favor se los suplico quédense conmigo denme otra oportunidad por favor búchale hace para allá por favor no te vayas quédate conmigo se los suplico por favor ¿qué pasó? no pues es que le dije búchale hace para allá ya dijo no es que yo iba a decir búscale yo iba a decir casi nos quedamos ¿estuvo bien? pues sí bueno muchachos si ustedes quieren yo me puedo quedar y me decido por alguno de los dos corte bueno mis queridas damas creo que mejor le paramos aquí tienes razón yo mejor me voy a buscar a mi hijo ay sí yo también lástima de gente tan grosera corte y ahora tú babo ¿dónde le daste a mi hijo? mía carlota ¿cómo está? me gusta saludarla corte mía carlota ¿cómo está? me gusta saludarla corte no pero no se vaya ahí me quedo y otra vez ¿otra? y ahí te quedan pago y ahí te quedan y ahí te quedan y ahí te quedan y ahí te quedan